Los juicios para los presos políticos continúan con normalidad pese a la amenaza de contagios del coronavirus, aseguró el abogado Maynor Curtis. Tal es el caso que declararon culpables por fabricación de armas de uso restringido y explosivos a los reos políticos Samuel y Ezequiel González, originarios de Masaya. Bueno, en algunos casos, por ejemplo en Managua, los casos están suspendidos. No han habido audiencias. Por ejemplo, en el caso de Carlos Sebastián Cortés de Carazo, presentamos, él fue excarcelado el 30 de diciembre y presentó un escrito pidiendo que le aplicaran la amnistía, pero todavía no ha resuelto el juez y están suspendidas. Sin embargo, en ese caso todavía hay un muchacho que se encuentra en custodia. Hay dos que fueron liberados y uno se encuentra en custodia. Y los otros casos pues simplemente están suspendidos, no han reprogramado audiencias. Pero en algunos casos, como en el de Masaya, el de Samuel y Ezequiel González, ayer concluyó el juicio oral y público en el cual ellos fueron declarados culpables. Sin embargo, es importante señalar que en este proceso la fiscalía no probó que el supuesto hueco donde estaban las supuestas bombas estaba a 500 metros. Cuando fuimos a hacer una inflexión ocular, encontramos que un hoyo que lo identificó el policía estaba solamente a 66 metros. Por lo tanto, el juez no podría dar por probado algo que no fue acusado, porque no acusaron de 66 metros, sino de 500 metros. En este caso también hay algo bien particular. Fíjense que el juez de Masaya se separa en septiembre, se radica aquí en Managua. Luego, el 2 de noviembre tenemos audiencia aquí en Managua. El 2 de octubre tenemos una audiencia en Managua con la doctora en pie. Luego, dos días después hay una audiencia en Masaya con el juez de Masaya. En Masaya, posteriormente, el 31 de octubre tenemos el caso aquí nuevamente y en Masaya se está llegando a la causa y nosotros desconocíamos que se estaba llevando en dos juzgados la misma causa. El abogado Maynor Curtis dijo que en la mayoría de los juzgados no se está tomando ninguna medida para evitar el contagio, excepto en el complejo laboral que por lo menos proveen de agua y jabón. Bueno, en Granada y en Masaya entras normal a los juzgados. No hay ningún tipo de control y no hay absolutamente nada que se esté haciendo para evitar el contagio. Sin embargo, en el complejo laboral, que es el complejo de Nejapa, cuando entran los juzgados laborales, allí sí te proveen agua y jabón para lavarte las manos y posteriormente te ponen alcohol gel. Es el único lugar donde yo he encontrado de los juzgados que he visitado. Aquí en Managua no he visto ningún tipo de regulación especial en lo que es el complejo central. Para Noticias 12, Castalia Zapata.